Música Soy María Soledad Orellana, historiadora de la Brigada Maipo y subteniente de reserva. Mi familia está compuesta por mi marido, que es enfermero militar, y también mi hija Trinidad, que tiene 3 años. Ingresé como aspirante oficial de reserva, porque nosotros debemos certificar, me hicieron un duro entrenamiento y posteriormente ya tuve mi nombramiento y posterior, en este caso, grado de Alférez, y ahora ya soy subteniente. A él lo conocí justamente acá en la unidad cuando recién integré las filas del centro reservista acá. Y desde allí, desde el año 2009, que estamos en una relación, nos casamos en el 2011 y ya vamos a cumplir 8 años de matrimonio. La verdad que yo no tenía ninguna relación con el ámbito militar, sin embargo, siempre fue con el ámbito naval, porque mi papá fue marino, incluso él participó a bordo del crucero Prat en el año 1978, cuando tuvieron que ir al sur por el conflicto del Bigle. Entonces, de a poco empezó a surgir esta unión con el ejército, cuando empecé a colaborar incluso acá con la unidad, con algunas alegorías, con algunas exposiciones, y bueno, ya posteriormente que se dio la posibilidad de trabajar directamente acá. Como historiadora, yo estoy a cargo de todo lo que es el recorrido histórico de la brigada Maipo, en especial referente a la historia del Regimiento de Infantería Número 2 Maipo. Muchos colegios vienen a visitar acá, entonces les explico un poco desde los orígenes, 1814, hasta prácticamente la actualidad, pasando por todo lo que es la Guerra del Pacífico, la importancia también del comandante Leuterio Ramírez, a quien tenemos el honor de custodiar las cenizas al interior de esta unidad, donde también se le da la importancia a él, no solamente como mando de la unidad, sino que también como héroe nacional. Creo que es súper importante dar la importancia a la mujer en esta institución a partir del siglo XIX. Muchas veces se desconoce de que muchas se fueron, por ejemplo, a la guerra por amor a sus maridos, a sus hijos incluso, y otras también por amor a la patria. Entonces, creo que el caracterizar a las cantineras, en general, es también darle la importancia y el realce que ellas tuvieron en hechos históricos a nivel nacional. El orgullo de pertenecer al Ejército es poder también resaltar la importancia que tiene con la historia nacional. Yo creo que el hecho de que tenga más de 200 años esta institución, que surja a la par con la República, no debemos olvidar. Yo creo que, en particular, los de los héroes. Muchas veces se resaltan los héroes solamente en batallas, pero son personas que eran comunes y corrientes, que en un momento determinado decidieron enfrentarse a un ejército enemigo, adversario, y posteriormente dar la vida por Chile. Y creo que eso cuesta mucho. Y ese sentido de apego que tenía, lo que se llama patriotismo en particular, es algo que surge en momentos en que la patria lo necesita. Yo soy parte de la fuerza del Ejército de Chile. Yo soy parte de la fuerza del Ejército de Chile.